Nunca dejes que te digan que eres mediocre, de segunda o inferior. Hoy vi que Dios hizo un milagro a través de ti. Y vi un campo de gigantes, 85 para ser exactos, siendo vencidos. Ahora dime qué es imposible para Dios. Nada, entrenador. Pero hay una cosa muy necesaria que no se ve y no se compra. Y eso es la fe. La fe es el único verdadero refugio. Hora de demostrar quién es el mejor. Un adelanto, soy yo. Oye, podemos lograrlo. No hay manera de predecir los giros y las vueltas del camino. Por eso improviso. Los caminos despejados son siempre aburridos. Nadie pelea solo en la niebla. La muerte siempre está a tu lado. No te pares a donde apunta el arma. La luz se convierte en esperanza. Sobrevive a la pelea, no al miedo. En la oscuridad nos encontramos a nosotros mismos. En el centro de tu linterna hay un alma desgraciada y asustada. Creo que eres tú. Por los vivos. Por los muertos. Cada muerte es un sacrificio. Si solo moriste, considérate afortunado. Ya he visto demasiado. Pero no cerraré los ojos. En la muerte peleamos la misma batalla. Éramos un pueblo pacífico. Pero no siempre lo habíamos ido. Una vez, hace mucho. Fuimos un pueblo guerrero. Nunca había matado a nadie. Nunca había derramado sangre. No hasta que derramé la mía. Mi dolor se transformó en ira. Y mi ira se transformó en venganza. Pero la sed de sangre de mis ancestros seguía viva en estos antiguos guantes. Mi sangre los despertó. Y me enseñaron cómo pelear. Y así renací. Pero desde ese día he sido una criatura de la venganza. Un niño no se convierte en hombre hasta que muere su padre y el príncipe se convierte en rey. Fue la última vez que lloré. Un niño no se convierte en hombre hasta que muere su padre. Y el príncipe se convierte en rey. ¿Qué implica liderar? Liderar es mentir. Es estar alerta incluso ante el júbilo. Es dar esperanzas cuando sientes que no existen. Que los dioses y los espíritus nos guíen. Pero nuestras vidas nos pertenecen. ¿Qué es la bondad si no hacer las cosas mejor que tus ancestros? Busca la paz pero lleva contigo las herramientas de la guerra. Ojalá que me conviera venir. Como quisiera que nada hubiera sucedido. Igual que todos los que viven de eventos difíciles pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Luchamos. Matamos. Nos traicionamos el uno al otro. Pero podemos reconstruir. Podemos mejorar. Tenemos que... Desde otros mundos vinieron a pelear por nosotros. A morir por nosotros. Encuentren la paz. Ahora los honramos. De la única manera posible. Recordando sus nombres. Cada vez que recojamos la cosecha. En cada estación. Durante cien estaciones. Y viviendo por ellos. Viviendo por ellos. Por ejemplo. Para no perder. Podemos.